no manches ese es el tiktok no escribes, no escribes, esperate no, no escribes, ese es el tiktok si, si, si te seguimos el tiktok bien en insta, te lo juramos como andan todos bien para yo a ustedes los conozco pero para que me acabaste de decir vos me acabaste de decir que me siguen en las redes si, de verdad ustedes dos me siguen en las redes, están seguros si porque me vendís no te vendimos te seguimos en las redes seguro que me seguís seguro, a ver agarra tu celular aquí está ah si a ver, estas seguro que me seguís ah mirá todo esto vamos a entrar un segundito acá buscador mirá que copado que está el asunto parece que acá quería llegar ¿por qué me mentís? ¿por qué me mentís? ahora me seguís ahora me seguís ¿sabés que sí? mirá queda muy fachero el siguiendo y me imagino que si no me seguís en no me seguís en tiktok y me vas a seguir en instagram mirá si no me seguís en tiktok lo que menos vas a hacer es seguirme en instagram lo chequeo en menos de 5 segundos mirá papi ni en instagram ni en instagram ni en instagram ¿por qué me decís? ¿por qué me decís? que me seguís en las redes sociales cuando no me seguís ¿por qué? ¿por qué me mentís? ¿cómo hiciste eso? ¿cómo hice eso? ¿querés que lo llame a tu amigo? ¿también para terminar de corroborar a ver si me sigue? dame dos segundos dame dos segundos vas a ver vas a ver vas a ver mirá como son sigue y y y y